Bueno, mi amigo Jonathan, que no creas que este es el resultado de la quemada de pelo que me han pegado aquí hoy. Quemado, o sea, me lo voy quemando a... Que todo sea por el arte. Que todo sea por el arte. Lo tranquilaron. Ahí está. Lo tranquilaron. Lo tranquilaron quemando. ¿Eso cómo se llama acá? Sí. Mañana lo puedes. Liso y cre... de crespo a liso y peinado. Peinado y liso. Esperemos que salgan.